Alejandra es una de los 18 niños seleccionados para vivir una gran aventura en el Parque Nacional de Fuentes de Narcea. Su objetivo, conocer de cerca el hábitat del oso. Yo creo que esta experiencia va a ser muy interesante, además de que puedo conocer el entorno de los animales, por ejemplo el oso, aunque yo de mayor quiero ser veterinario y me gustan todos los animales. La verdad es que a mí no me da miedo y me parece que lo mejor de esta experiencia ha sido conocer a nueva gente. Durante todo el fin de semana se convertirán en verdaderos expedicionarios capaces de aproximarse y observar la fauna. Yo lo veo en el zoo así, enjaulado, pero nunca lo he visto así, suelto y estoy nervioso. Saber cómo cuidan ellos, cómo defienden a sus crías. Descubrir del oso y seguir su rastro. Una experiencia enmarcada en el programa Caixa Pro Infancia, en la que participan en total 100 menores en situación vulnerable. Por tanto aquí pueden divertirse, aprenden a la vez que se divierten, y todo lo que son experiencias que te permiten moverte y ver otros entornos mejora tu educación y mejora tu capacidad. Por tanto, sí que es algo como una oportunidad muy única para ellos. Ilusionados con su destino, estos 18 pequeños aventureros viajan ya rumbo a tierras asturianas para hacer realidad uno de sus sueños.